¡Hola, hola! Bienvenidos a este especial de lo mejor de 12 corazones. Claro, a la hora de la pasión, un hombre veloz nunca cae bien. Pero, ¿qué sucede cuando esos amantes de la velocidad vienen acompañados de tremendas máquinas? ¡Oh, sí! Vean en qué llegaron estos chicos dispuestos a llevarse un corazón. ¡Aquí comenzamos! El mundo me da vuelta y aparezco loco. Quiero imaginar mi vida sin ti. Ya no puedo aceptar que esto se acabó. Que pongamos fugar lo que sucedió. Que nuestra relación durará tampoco. Hoy lloro como un loco, 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 loco. ¡Ve, me patinen toco! ¡Ay, baby, sin tu amor! ¡Me patinen toco! ¡Ay, baby, sin tu amor! ¡Ve, me patinen toco! ¡Ay, baby, sin tu amor! ¡Me patinen toco! ¡Eso me muero de loco! ¿Qué tienes que decirle para que se quede contigo algo bonito? A la one, a la two, a la one, tú vas. Solo pienso en una cosa. ¿Qué? En mi vida, como amarte. Y como mi auto, siempre manejarte. Quiero decir que ni oíste. Dijo, y quiero como a mi auto manejarte. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ven! Ahí está el problema. No escuchan, por eso les creen todo lo que dicen estos mensos. ¡No! Tengo... Tengo la boca abierta, se me van las muelas. ¡Ven! 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 ¡Algo por lo menos mira ese sombrerito con esos ojos tan lindos, ese cuerpecito! ¡Algo! ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? ¿Te pone nervioso? Yo sé, pero ¿qué le dices a una mujer para que se quede contigo? ¿Qué le dices? ¡Ay, mamacita! ¿Qué le dices? ¡Ay! ¡Ay, vaya casita! ¡Obviamente! ¡Concéntrate! Estás lleno de curvas como las que me gusta manejar. Y me gustaras tanto que te quisiera manejar. ¡Otra vez! ¡Los hombres más mensos! Ya les dijimos que eso no nos gusta y de... ¡Ay, ya quiero manejar! ¡Ok! ¡Una, dos, tres! Tu sonrisa de belleza es más brillante que mis rines. Espero que si los juntamos, que no te me voy a hacer una loca. ¡Entiendan! Estos pobres hombres están acostumbrados a nada más lucir su carro y ni abren la boca. Porque si abren la boca, ya valió gorro todo. ¡Ay, que no lo abramos! ¡Ok! ¡A ver! ¡Uno, dos, tres! Digamos que no les fue muy bien a ninguno de los cuatro. Por lo menos vimos a tres que lograron decir dos palabras hiladas y uno que no hiló ni una. No gastamos, no gastamos las pinturas, las airbags, todos y los rines. ¡No, no, no! El comido, el comido, el comido, el comido, el comido, todo. Espérense, espérense. Lo que me estás tratando de decir es que tú si inviertes en tu carro, pero no inviertes en una mujer, no inviertes en... Si quieren ir al hotel, si quieren ir al hotel, tenemos el parqueadero. Tenemos el parqueadero en el hotel. ¿Ustedes creen que un Lord Rider puede amar a una mujer más que a su carro? No, pues no. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Por ejemplo, ¿qué querrá decirnos que el sagitario usa un camionetón? Una camionetota. ¿Qué querrá decir con eso? Que le tiene chiquito. Cuando tú subes a una chamacona a tu carro, ¿la dejas comer adentro del carro? No, para nada, para nada. No, para nada. Ellos utilizan los carros para otras cosas. Para llevarlas a cenar, ni al cine, ni a pasear a los hermanitos. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Gracias! 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 Es más, yo tengo un compañero que está tan feo, pero tan feo que hasta pone su fotografía dentro del carro para que no le roben el estéreo. Pero a lo mejor siempre te puedes confundir y si ellos pues como que no están demasiado guay... Agradecidos de naturaleza, te clavas otro... ¿Tú, a ti realmente se te antoja así como echar pasión adentro de esos carros que andan brinqui-brinqui? No, porque si el carro tiene más pasión que el hombre... ¡No! ¡No! ¡Va a ser deprimente! Obviamente, ustedes esos brinquitos pues ya los escogen de cierta manera. Yo me imagino que ya buscas así como hasta una finalidad como para decirle, mamita, ni te preocupes que el carrito se mueve solo. El cuchiflancheo lo tiene que hacer en un sitio bonito. Lo que pasa que ya se ha demostrado que con estos chicos que tenemos aquí, cuando salen del carro no tienen nada. El único pro que tiene tener ese carro para ustedes... Que no tenéis que mover, que el coche lo hace todo. ...es que las chicas voltean a ver el carro. Para ustedes... Ni soñarlo. Los contras. ¿Cuáles serían los problemas de andar ahí jugando, jugueteando en el carro, Capricornio? Que no pueden encontrar... ¿Qué dice Capricornio? ¿Censurado? ¿Qué dijo, qué dijo, qué dijo? ¿Censurado? ¿Puede ser que de verdad el carro esté tan increíble que el muchacho, no importa lo federal Federico Ripilante que esté, que hasta guapetón se ve? ¿Puede ser? No, al principio el carro cuenta, pero después el hombre tiene que impresionar. Esos carros muy nice, muy lindo, ya vas, pero ya cuando estás ahí adentro... Todo el méndigo camino, ¿no les dan ganas hasta de guacarear? ¿No se marean? Yo preferiría un hombre inteligente, aunque tuviera bicicleta. ¿Son así de espléndidos? ¿Así como gastan en el carro, gastan en su mujer? Ni m***a. Ni m***a. Ni m***a. Ni m***a. Ni m***a. Ni m***a, ni m***a. Ni m***a, ni m***a. Pérense, a lo mejor quiso decir que se gasta más en su vieja que en mi carro, ¿verdad? Eso. 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 Imagínense que están enamoradísimos, la vieja los tiene, bueno, cacheteando las banquetas y le dice, papito, déjame manejar tu carro, quiero darle brinquitos pero yo solita. ¿Se lo prestan? No, no, se lo presto. No. ¡Ah! ¡No! ¡Sí se lo presto! Te arrepentí. ¡Ay, Libra! ¡Sí se los presta! ¡Ay, lo pensó mucho! ¡Pero te lo prestó, Ica! ¡Tampoco! O sea, hasta antes. Ya, ahorita dice que sí, pero a la hora de la hora va a decir, ay, no, ya me arrepentí. ¡Sí! Sin lugar a duda la adrenalina subió cuando estos motociclistas llegaron a toda velocidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú, tú, tú, tú! En cuanto se apague la música, así como atrapaban su silla, se trepan en un muchacho. La más babas se queda sin pareja. A la guan, a la tú, vas, Pablito. ¡Agarren a su hombre, agárrenlo! ¡Trépense, trépense! Ok, Aries y Virgo se atarugaron a sentarse. Váyanse a sentar, Aries y... No, las demás, quietas, quietas, quietas. Aquí, Pisces, todavía falta. Nos deshacemos del chiquilín, vaya el chiquilín para allá. ¡Música, Pablito! ¡Agarre a su hombre, agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo! ¡Aviéntense! ¡Eso! ¡Tauro se la fregó! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uno más, uno más! ¡Uno más, uno más! ¡Va, Pisces, se aplastan! Te voy a dejar a ti, que estás más grandota y te atacaron hace rato. Tú voy a sentarte allá, va a irse a su moto. Ahora sí, las dos sobre este. A ver cuál de las dos gana. ¡Vas, güerita! ¡Géminis, no te dejes! ¡Géminis! ¡No agarren, no agarren, no agarren! ¡Va, va, 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 trípese! Ya, sí, ahí se lo agazajó de todas maneras. Sin duda la ganadora fue Tauro. En Escorpión, tú que tienes la cara de más asustado que todos. Ven para acá. Voy a pedirle a Pisces que me ayude. Ven. ¡Ven, ven, ven! Y lo que vas a hablar es algo muy sencillito. No te lo voy a poner complicado. No es nada de matemáticas, ni de ciencias naturales, ni nada de lo que te voy a preguntar. Lo único que quiero es que le digas un piropo. Algo lindo con lo que podrías enamorar a una mujer. Y vamos a ver qué tal. Alagüéntmela tú, alagüéntmela tú, vas. Mírame en los ojos y dime, preciosura, arriba de mi moto, ¿no quieres hacer una locura? ¡Uy! A la güerita no la convenciste mucho. ¡Échale! A mí me gusta lo extremo y yo le gusta a las mujeres. A ver, espérate, espérate. Es que es el aire que le está dando. A ver, tú le gustas a las mujeres, ¿seguro? Se me hace que aquí tenemos un problema ya de entrada. Ok. ¿Tú le gustas a las mujeres? Pero yo le cedo su juego y eso es lo que tú eres. Muy bonito, no entendí. Pero pásale para aquel lado y vamos a ver qué deciden ellas. ¡Uy! 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 Ok, 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 no vas a atarugarte aquí como mi compadre. Tienes que demostrar. Para nada. Y decimos... ¡Uy! 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 Yo soy un chico aventurero y mi moto ruge muy fuerte. Si logras conquistarme, te... ¡Te llevo a pasear! ¡Amaré hasta la muerte! ¡Uy! Pero mira, ¿quién iba a decir? Estos todos de negro, bien machos, que se ven. Los pongo enfrente de ustedes y empiezan. Y entonces, y yo... Casi termina atrapado en su moto. ¡Uy! Bueno, no les gustaste a ellos, pero a la que le tenías que gustar, le gustó. O sea, que es tú, por Dios. Por Dios, hazle así a la cabeza para que las dos neuronas hagan contacto y ya, no te atarugues. ¿Listo? ¡Brum, brum, brum! No traigo frenos y me encanta la velocidad, pero lo que más me gusta es tu fugosa sensualidad. Ok, lo mismo, no les encantaste a aquellas, pero a la que te le declaraste por lo menos le gustó. Yo, de verdad, no creo que todo puedan hacer en sus motos. Sí, 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 sí SE SABEN TODOS, MUCHACHOS, A VER. SE MONTA LA MUCHACHA AQUÍ EN EL TANQUE, VIENDO HACIA ACÁ, Y MIENTRAS VA MANEJANDO, ¿MANEJANDO? HACE UN CABAJITO Y SE VIENE ENCIMA. Y TODOS CON CARA DE... ¡NO LO HABÍA PENSADO! ¡QUÉ BUENA IDEA! SI LES GUSTA LA ADRENALINA... AHÍ ESTÁ. SI YA VAMOS A COMPRAR UN PERFUME, YO DIGO QUE YA DEBERÍAMOS DE COMPRAR UN PERFUME CON OLOR A MOTOCICLETA NUEVA. Y ENTONCES, MIRA, CORREN HACIA HUMO. HORAS AHÍ EN LA MOTO DE VIAJE, LAS NACHAS YA PLANAS, HIJAS, LAS PIERDEN, BORRADAS LAS RANAS. Y LUEGO, ¿QUÉ? LAS VA A TENER DURMIENDO AHÍ TAMBIÉN EN LA MOTO. ¿QUÉ HONDA? O SON DE LAS QUE, OK, QUE ME LLEVEN LA MOTO PORQUE ME LLEVE A UN BUEN HOTEL Y ME LLEVE A UN BUEN RESTAURANT. ¿QUÉ? PUES SI ASÍ MANEJAN LA MOTO, ME IMAGINO QUE ASÍ DAN MASAJES. ENTONCES, PUES... YO DIGO ALGO. YO LO QUE HICIERA, LA SUBIERA A LA MOTO, HICIERA QUE LA ADRENALINA SUBIERA Y LE HACÍA UN CABALLITO. DUEÑOS DE SON LOW RIDERS PARECÍAN QUERER MÁS A SUS CARROS QUE A SUS VIEJAS. DUEÑOS DE SON LOW RIDERS ¡Suscríbete al canal! Yo siempre, siempre he tenido una curiosidad, ¿verdad?, porque pues yo estuve en un seminario y no sé de estas cosas. Vamos a ver. Mira qué bonito el número que tienes ahí. Sí. Ah, ¿ya lo viste? ¡Ah! ¡Dáile en barro! ¡Fuera! ¡Bravo! RECUERDE, SIN GORRO NO HAY FIESTA, ESO ES MUY IMPORTANTE. ¿LO HAN HICHO ALGUNA VEZ? ¿QUÉ? ANDAR EN MOTO. EL OTRO, NO, NO, ESO. ANDAR EN MOTO. NO, NO ESTABA HABLANDO DE ESO. DE ANDAR EN MOTO. CUATRO SEGUNDOS. UNO, UNO, DOS, TRES, CUATRO. AHÍ ESTÁ. Y YA ESTÁ ENCENDIDA. YA ESTÁ ENCENDIDA. YA ME VOY. Y YA SE PUEDE IR A DAR LA VUELTA. EL CASCO NO SOLO PARA LA MOTO. Y NO PARA OTRAS COTAS. ASÍ QUE SIEMPRE USE SU CASCO Y YO ME VOY. MÁS CLÁSICOS DEMOSTRARON QUE LA EXPERIENCIA EN EL AMOR ES MUY IMPORTANTE. Y MÓM übrigensIA EN EL AMOR PUE изменFIórão. No porque yo quiera aquí insultar y tratar más a sus colegas motociclistas, pero hay unos regachos, hijos. De verdad, me ha tocado ver unos de esos gordos pelones que así por atrás parecen que tienen un paquete de hot dogs aquí, acomodados. ¿No los han visto? ¿No los han visto? Cuando tú... Yo sé que todas ustedes son fanáticas de los motociclistas, por algo las tengo aquí, pero ¿qué es lo primero que les llama la atención? ¿Es realmente la moto o el muchacho? La moto. Para mí, la moto. Sabroso. Ok, entonces, ustedes cuando escogen la moto, por ejemplo, Libra, ¿la escogen pensando esta chava se va a morir por ella o escogen la que nada más la que a ustedes les gusta? O sea, ¿están pensando en que con qué van a traer más a las chavas o eso no tiene que ver? Tiene que dar... Cuando uno escoge una moto, se hace uno, el motociclista y la moto, es uno, uno solo. Tengo que aceptar que se van a poder subir a gusto en esta moto, porque hay que reconocer que hay veces que hay unos de esos gordos que pasan en moto que hasta tocino huele cuando pasan por ahí. Este es tu momento. O sea, tú ya entraste, la chava ya te vio. Pero para que se quede, pues hay que decirle algo, compadre. Así que vamos a ver. A la guán, a la tú, a la guán, tú vas. ¿Por qué no juntar nuestros cuerpos si se junta el cielo y las estrellas y llenarte de pasión porque eres la más bella? ¡Chacho lazoso, váyase a sentar! ¿Por qué no juntamos nuestros cuerpos? ¿Cómo voy a creer? ¡Nada! ¡Pasión, pasión! ¡Hacía frío! Bueno, a la que te le declaraste no le gustó, pero hubo varias que dijeron que como sí con mono, con mucho gusto. No, porque yo diga que usted esté medio rucayoso, pero pues ya se le nota la experiencia. Los años, los años. Las millas recorridas. Algo más creativo, por favor. A la guán, a la tú, a la guán, tú vas. Ok, a mí me gustan las motocicletas. ¡Bien! Me gustan la velocidad. ¡Bien! Yo te enseño un poquito. pero tú enséñame tu sensualidad. Él también estaba pidiendo cuchiplancheo, claramente, pero de una manera más sutil. Ya le da, ya le da. Ya le da. La experiencia. Lo quiere más despacito. Sí, sí. Ay, más o menos. Mi amor, tú y yo viajando, siempre en mi moto, y en una paradita, un vacilón nos vamos a estar echando. Ok, no quiero ni repetir las palabras que él dijo. Vamos a ver. Así se hace, señora. Así se hace. La tuya, la más grande. ¡Bien! ¡Bien! Por favor, ¿qué me haces? ¡La moto! Por eso, la moto, la moto. Ah, ok, ok. Permítenme. Te permito, te permito. Mucho gusto, amor. Te veo que eres la más linda. Ay, ¿estás un poquito tímida? Yo soy el tímido con tanta belleza. No te preocupes, amor. Yo te voy a dar una ayudadita, ¿ok? Sí. Bueno, pero le gustaste a la que te le declaraste. ¿Dónde la acomodarías? ¡Fuelta! ¡Fuelta! O sea, no, tú vas a manejar. A ver, dime si hay espacio para ti. Trata de subirte, mamacita. Aquí, ponlo, mira. A ver, ¿cómo le dice usted? Pásele por acá. Ok, aquí un pie aquí, el otro aquí, luego, luego, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? A ver, hace que... A ver, yo voy a checar la situación. Está muy duro. ¿Está muy duro? Ya. Muchacha, ¿dónde está sentada? Ah, ok, ok. A ver, en el Capricornio. ¿Dónde? ¿Dónde, dónde la subirías ahí, Capricornio? Ok, súbete aquí. Ay, ya. Está bien larguito, ven. Está bien larguito, pero si tiene dos bolas, allá lo dejamos. Ese pie primero. ¡El amato! También, también, también. El otro. Por arriba, por arriba, pon el pie acá. Oiga, este plano casi cirquera, la niña, para poder subir a su moto. ¿Traigo shorts? ¿Me puedo subir bien? Sí, traen shorts. Quiero hacer la aclaración que les puse shorts a las niñas. Ya estamos listos, vámonos. Bueno, ahí está. Yo siempre he dicho que los hombres son bien méndigos habladores. A duras penas cabe la niña. A duras penas se puede sentar y usted dice que puede hacer todo ahí. ¿De eso se trata? Bueno, no, está muy duro. ¡Duro cuando venga a los lados! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! Antes que todo, ¿por qué a mí no me trajiste una hembra para sentarla? Conmigo no te preocupes, nomás tráela, 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 yo me ocupo de los demás. A ver, dame una demostración ahí cuando ya estás ahí. Tú solo, tú solo. ¿Cómo te acomodarías? Yo solo así no sirve, esto es respaldar. Mándamela a cáncer. Ok, mándame a cáncer. Tengo una idea. Sí podemos hacer cosas en el moto porque la misma rutina es aburrido. Los chicos llegaron a conquistar un corazoncito motorizado. Ño, 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 ño. Vean a estas osadas señoritas manejar tremendas motocicletas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un concurso pequeño. Vamos a ver quiénes son mejor. Si los hombres o las mujeres. Sagitario hablando de chiquillos en anillos. Venga usted para acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. La niña dice un piropo y tú le respondes. A ver qué se te ocurre. A la one, a la two, a la one, tú vas. Siempre viajando, buscando un amor. Aquí lo he encontrado. Dame tu calor. Ay, qué rico. A ver, ¿tú qué puedes decir? Mamita, aquí está una paleta para que chupes. ¿Ves? ¿Ves? Ni tus amigos te lo valieron. Eso quiere decir un punto para las mujeres. ¡Vas! Me imagino sobre mi moto, unas formas ricas de amar. Pongámonos las ganas, no te hagas derrogar. ¡Guau! ¡Guau! A ver. Ok, chiquita, trae tu moto aquí. Podemos encontrar unas posiciones, pero lo único que te pido es que no seas tan dramática. ¡Ah! ¡Sente, mamacita, que ya ahorita nos acomodamos! ¡Dos puntos para las mujeres! ¡Cero para los hombres! Muéstrale, mamita. Quiero que seas mi travesía y que me acompañes en esta fantasía. ¡Fantasía, comienzo! Tengo una maquinota en tu... ¡Ya, vete a sentarme! Y miren. No uno, no dos, tres puntos para las mujeres. ¡Vas! A mí me gusta la velocidad y también la aventura, pero se me hace que me gustaría más que tú me subas la calentura. ¡Oh! ¡Sí! ¡A ver, Acuario! Pues dame la llave de tu moto y yo te enseñaré cómo un de verdadero hombre se maneja una moto. ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! 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 La Virgo, güerita, te dice, papito, ven pa' acá, vente aquí atrás, te voy a dar una vuelta en mi moto. Te subes atrás de... ¡Ah! ¿O no lo harías? Así sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estis cero! ¡A mí sí! No pasa nada, que no vaya a ser que si van ustedes en la parte de atrás de la moto ya no sean machos, ahí se les caiga algo a la mitad del camino. No, si les da miedo. Por ejemplo, el machista acá a mí se me hace que te da miedo ponerte atrás de mí. ¡Ooooh! Acuario. Espérate. ¿Cómo dijiste? Me da miedo ponerte atrás de ti. Subíste en la parte de atrás de su motocicleta. Es lo que ella quiso decir. A mí, a mí... Donde sea, en la moto, atrás... A mí sí me fascina una mujer en una moto. ¡Exacto! Es un problema, es un problema, porque la mujer es la más bella cosa en el mundo. Y especialmente una tanguita atrás, en el verano, viendo en la playa. Te van a ganar en la moto. Hasta la forma como van sentadas, hasta las curvas se les nota. En cambio, este, mira, se ve que este, las lonjas sí se les va a disparar. Cuando quieran rantear, yo las llevo donde sean. Pero yo manejo... Y así es. Así empezó... Mira, mira, mira. Así empezó y así va a terminar. O sea, nosotros somos los hombres. O de plano, te van a mandar al cuerno, hijo, porque entonces no tienes nada que hacer aquí. Cuando estamos juntos, está bien. Espérame, espérame. Ya, ¿verdad? Ya cambió la situación. A mí me gustaría alguien bien fortachón atrás de mí para que me abrace cuando le dé bien. Toca, toca el músculo, dice el águil. Ay, el viejito luego... Aquí es de los parches. Le trata el parche. ¿Ustedes les preocupa eso que dicen, ay, igual y no le doy la talla porque a esta mujer igual no la voy a poder sorprender? A veces más porque tenemos miedo de que sean mejor que nosotros. No, no, no. Él tiene miedo. Él tiene miedo. Él tiene miedo. Que no pluralice. Hable por nosotros. Desde que llegamos aquí, nos estábamos ya acomodando, ya tenía estos muchachones, luego, luego ellos dijeron, ay, el tubo, yo soy buenísima en el tubo, ¿eh? No se hagan que bien que me dijeron, mendigos. Ok, para que vean que yo soy buena onda, pónganse de acuerdo entre ustedes porque vamos a hacer una competencia. ¿Cuáles son los dos? No, uno, porque al otro lo voy a poner al acuario por hablador. Al acuario y otro de ustedes. ¿Cuál creen que representaría mejor al sexo masculino? Y vamos a ver quién de ustedes baila mejor el tubo. Ok. Les voy a enseñar... No, no, no se enseñen nada. Nada más muestranos cómo bailan. Les voy a enseñar lo que puede hacer el viejito. Ok, pequeño roca y loso del 45. Me dolió. Me dolió. ¡Música! ¡Music! ¡Ya te va a dar un infarto! 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 HOMBRES, HOMBRES, HOMBRES. OK, OK, TENGO QUE ACEPTARLO. APLAUSO PARA LOS HOMBRES, QUE HA SIDO EL MEJOR TULO QUE HEMOS VISTO EN LA HISTORIA. EN LA HISTORIA DE NUESTRA CARRERA. NO. SÍ. ME GUSTA MÁS TAURO. TE QUEDAS CON TAURO O TE QUEDAS CON CRISIS. ME QUEDO CON TAURO. TE QUEDAS CON ACUARIO O LA CAMBIAS POR ESCOLIÓN. TE QUEDAS CON CRISIS O LA CAMBIAS. TE QUEDAS CON CRISIS O LA CAMBIAS. LO SIENTO, YA VI OTRA CHICA. AMOR, LO SIENTO, PERO ESTOY ESPERANDO OTRA. NO. SÍ. TÁPATE LOS OJOS, NO VEAS, NO VEAS. SAGITARIO. TE QUEDAS CON CRISIS O LA CAMBIAS POR GÉMENIS. ESTÁ BIEN BONITA, ESTÁ BIEN LINDA, PERO ME QUEDO CON CRANZER. OK. AHÍ SE VE MEJOR, SE VE MENOS PIOR. CHÉCALO, CHÉCALO. CHÉCALO. COMO QUE ME REGESAS MI CASCO. CHÉCALO. 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 PREPARANDO LA BOCA POR SI ACASO LO VES, DICEN PARA QUE NO ESTÉ RESECAMO. SÍ. SÉ. SÁN'T̀rying SÉ. OK! Tauro, estás chulísima, pero me gusta cáncer. ¿Al Aries se la quieres bailar? Pero este se... ¡Ve, ve, también está preparando la boca! Por aquello de los besos. Está bien, está bien, está bien. Si estaba recerca, sí que le... Ok. ¿Te quedas con el Aries o lo cambias por Sagitario? Recuerda lo que él pudo hacer en el tubo. Y más, y más, y más. Me quedo con Aries. Sorry. Lógico, así terminan los machistas rogando siempre. ¿Sí? Sí, la verdad, pues... Estaba pensándolo, pero ya después de que te viene el tubo, como que... Yo ocupo un modelo más acá, fuerte y más guapo, para traerlo atrás. Pero lo que cuenta es el corazón, y eso es lo que yo tengo. Sí, cuenta mucho, y mi corazón es para ti. ¿Lo encontraste aquí el día de hoy? Acuario, ¿me prestas tus lentes, por favor? Ok, véalos bien, véalos bien. A lo mejor no los veías muy bien. Pues veo mejor, pero no lo encontré aquí. No. Pues me parece a mí que no. ¿Por qué no? A ver, véalos bien, véalos bien. A ver, déjame verlos, a ver. Véalos bien. Están guapitos, están muy guapos, pero sabes qué, muy tímidos y muy callados. ¿Y eso qué quiere decir? No, 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 no puede ser tímido, no puede ser. ¿Pero te gustó alguno o no te gustó ninguno? Me gustaron todos, pero... Ok, pero no me puedes escoger a uno. Pero no, son muy tímidos, pero no. ¿No? No, 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 no. Espéndete de una vez, ¿por qué? Pues... Pues tengo mi propia casa, soy el dueño. ¡Wow! Estoy muy dedicado. Yo tengo la mía también. Conmigo vas a disfrutar bastante. Ok. Pero como te tardas para hablar, te tardas para otras cosas. Pues si me gusta, pues... No, si yo le gusto, pues si yo le gusto. Pues si no, pues ni modo. No seas atarantado. Si me gusta porque yo le gusto y luego no nos gusta y ni modo. No estoy para perder el tiempo. No me gusta. Prefiero un carro de esos, con un hombre, con cerebro. Prefiero el tubo. Prefiero el tubo. Prefiero el tubo. Prefiero el tubo, muchachos. Y así es como termina nuestro especial de lo mejor de 12 corazones, en el que recordamos a esos atrevidos amantes de la velocidad. Les mando como siempre todo mi cariño, miles de besos, pero sobre todo, recuerde, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!